Tomen sus asientos, guarden silencio, bienvenidos. Damas y caballeros, les pido silencio absoluto para poder comenzar. Baruj Hashem, este salón del Centro Social está completamente lleno. Es para nosotros un honor recibirlos a todos aquí en esta su casa. Y vamos a comenzar dándole la palabra a quien acompaña palmo a palmo al RAF y al BOE, a quien venimos a escuchar. Y que es aprendiz de él, estudia con él diariamente, muy cercano a él. Y vamos a darle la palabra para que nos cuente un poquito de quién es RAF y al BOE y qué es lo que vamos a escuchar. Así que vamos a recibir al jajan David Priyoth, que dirija unas palabras ante este kajal. ¡Gracias! 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 en la parte de la parte del estado del estado y esa es la segunda los médicos me dijeron que no hay chance no hay un gran resultado y yo leí que está en la paz y me dijeron que está ahí en la casa todo el mundo se le fue a la luz y me dijeron que estaba en la vida y yo me dijeron que estaba en esta rica y yo me dijeron que la verdad que la vida de la vida es lo que no me diría como yo no he pensé en la vida ..y para mí me veía Effect Six ..f Ugetic ...бы en suerte ..a suerte Lo es un libro que me encanta cada día, 10 minutos 20 minutos no es más tarde y me aseguró que que el Señor se acercerá y le pido a la vida pero esto es porque se le sacro como es que estábamos y como es que no es que ha visto llegué ahora y me ha ido a la voz y le díaz, le díaz, le díaz y le díaz, le díaz, le díaz y estaba en el que se me quiera… no me dique, pero no me lo he echado y yo le dije ¿cómo? no me dices, me dices, me dices, me dices me dices, me dices, me dices y me dices, me dices que te sabe que la enfermedad está en cuenta que la enfermedad se me da cuenta la enfermedad, la enfermedad y me dices, me dices y yo me dices, ¿qué es verdad? y yo no me escuché y yo no me dices y yo no me dices, ¿qué es verdad? ¿Cómo te verás? 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 Es la idea que hace dos años, cuando llegué a la enfermedad de la enfermedad de Israel y esta fue una parada muy grande y no tenía ningún sentido. Una vez más, una semana y una vez más, se quedó en la heredad de Israel con uno de los compañeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Hay un mundo que viven todos los que nos vemos. Nosotros nos tenemos que ver. No solo para verlo. No solo para verlo. No solo para verlo. Sino que es muy muy bien. Al corazón. ¿Cómo te ver? Solo por el libro de la vida. Yo he visto este video. He estado 12 años. Y me siento que no se veía. ¿Por qué? No miembros. No lo más. No, no le dices. No me sientan en el cerebro. ¿Una tatuación? Sí, tú tú. Esto es como si ahora te puso un poco en el camino. Si te puso un poco en el camino, si te puso un poco, ¿qué es? Si te puso un poco, ¿qué es decir? Si te puso un poco, no. Necesito que te puso un poco. Esa es un trabajo muy difícil, pero se siente. Y por lo que no te digo, no hay algo mejor que te puso un poco. Quiero decir, si te puso un poco, tu puso un poco, que ésta y llegué, que los cuantos se pusieron a este año. La otra persona, según los servicios, ¿qué es? ¿Y los servicios? Bienvenido, ¿qué es? Un lugar a todos, me dirige mi corazón. Allí Dios, te puso un poco, hermanos y Radio, que Dios día, te ap clojo y Dios, dos agradecidos con ustedes, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 elmlettere elmc 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? y yo soy el primer lugar y yo soy el primer lugar del otro lugar El primer lugar del primer lugar Entonces las malditas del otro lado, lo que son algo que es muy bueno, si alguien que se lejera al reyoso que hay un maldita, todavía se preguntan si él puede que lejera a algún día que se puede que no hay algo más que puede que es que no puede que no se vaya a la parada. Hay una una de las malditas de la maldita, una de las maldita, una de la maldita, una de la maldita y una de la maldita. Lo que se llama el Espíritu de la Adonai, el Espíritu de la Saboravano. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 y la huida fue que lleva a leerト es sólo mi pereita si yo понимаю que mi etan milionario si yo soy over 20 si yo soy es ese tío si si yo soy guapo que se ven a ser luchando puisse no dice soy marksigilante Soy eres apunte es lo que Raise con tuote hay un camino, hay un bravo, hay un bravo se para el que se siente en él y le dice a ti mismo y le dice a ti mismo y yo estoy muy bien para que no me diga y tú eres el tibor ultimitivo y eres el tibor de amistad y yo estoy suminziendo a ti 20% es una situación buena que se crea en la vida que se crea bien que se crea bien y que crea bien y que crea bien y que crea bien que crea bien que crea bien que no sé que me diga que no me diga No, 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 no. Y a除了 que no 1919 se secage ha intentado publicidad , 154 de lo que ohne 10 a 1 No olvidas de kingdoms revolutionary growingentes No olvidas de lo que ten你说 muchas cosas lifted Reducha la vida lavitala donde Charla me a la iglesia Pero influirte en ti que me encanta Türk A la comparación de ti mi preferencia Aella te la Austin Te ayude a la verdad Me alegrakanos Se me enhorabu No te abole de tu carbón porque te educas, no te abole de tu carbón porque es que te preocupes, no te abole de tu carbón porque te ao buen gusto. Mi amor. Vaya y el Señor dice, me voy a llorar de la historia del Señor de los tuve de hoy. Pero hoy la bendiga de tuve, la bendiga de tuve. Y no lo avertir en todos los labios. Cuando sobranías Shoulder y al Señor llegan a una lugar de amor, Pero amor amor no days. Amo amor no a la paz. Amo amor no a la paz. Amo amor, si no se quiera en la luz. Si tú te logramos y no te duro al Señor, lo que te logramos, como si te logramos logramos, porque cualquier cosa que necesito a hacer un saludo. Es un saludo a 24 horas. En cualquier lugar donde se atendan, en cualquier lugar donde se atendan, en cualquier lugar donde se atendan, en la ciudad, en cualquier lugar donde se atendan. y ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 es un problema muy importante Believe yourself Ejúrate a ti que ahora no puedo hablar de tu vida El primer tema, el señor dice que es aquí el señor y aquí el señor y aquí el señor y aquí el señor Guarriere You seré a luchar ¿Tienes jugos? y yo le voy a preguntar sobre el ejército yo le voy a preguntar un ejército en el botón no era el ejército, no era el ejército en Israel era un regal yo le pregunté a él, el 2 de octubre yo le pregunté a él me pregunté a él ¿cómo se quedó a él? ¿qué ocurre? entonces me dijo que en el ejército se quedó un regal ¿qué ha hecho cuando se quedó un ejército en el ejército? y le comenté a él se quedó un ejército Carlos claro el ejército duele case Uhich a su pieza Gracias por ver el video y no soy el mío que no hay que decirlo, y yo estaba pensando en inglés, pero no me he amado a dejarme un lenguaje en inglés. En el primer día llegué a Los Ángeles y después de 5 años, y el métrogemán no ha llegué. Sculpa, el métrogemán no ha llegué. Los médicos fueron conmigo. Ellos fueron fueron al-amagüe, y yo voy a hablar de franceses, y yo me fui a ver de francés, como un poco más español como un métrogemano. El métrogemán no ha llegué. No se sentieron a la lengua. ... ... ... ... ... ... ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé cómo hacer. Empecé a mí, quizás no me voy a hablar inglés, pero no sé qué sé inglés. Yo le pregunté a ti, ¿qué te hablaré en inglés? Y le dije, sí, sí, please, 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 please. Entonces, yo le dije a mi abuela, ¿qué ha hecho? ¿é mi sabes qué? No sé qué. El peyaje y el abuelo de mi no había estado en librera. Me había estado tratando de hablar en inglés. por un hora y media y hablé anglita y no sé si no pero por un hora y media hablé anglita y me dijo que soy capaz y me acuerdo y me agujo y me agujo y todo el momento cuando llegué a los Estados Unidos y aquí y en este momento Entonces, hay lugar que es más grido por todo, que no te aseguro de que te exigguen. Que no te aseguro de la mejor que tu no entiedo que si te lo entiendes al Señor. Los hijos de la vida, saben qué es la verdadera la vida, lo sabes qué es la vida. la razón será correcta. El 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 ¿Qué es lo que se va al comer? el amor de ti es parte de ti ¿es lo que dice? como si todo es posible como si es un granos como si es un granos como si es un poder así es también así es también así es también no es más no es más quien se metiós en la tierra en Israel el primer lugar es que no es posible no es posible no es posible no es posible tiene que decir hay que decir y no es posible no hay que reputarlo no hay que entender hay que hay que decir hay que algo que quiero ya lo sé si es". yo hago todo yo lo hago lo hago porque no lo hago hay que decir si lo hago que lo hago si pueden tenerlo ¿y qué es lo hago lo que hay que hacer ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Tú crees que tú sabes que no puedes hacer nada? No hay nada en el mundo que no puedes hacer. No hay nada en el mundo que no puedes llegar a él. La pregunta es ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Vale a ti? ¿Vale a ti? ¿No hay más respuestas? ¡No más! ¡No más! ¿Cuántas veces hablamos de nosotros mismos? ¡No hay más respuestas! Yo ahora abriendo en Los Ángeles, en la tiza de 6 y 15 horas, en Los Ángeles, hicimos el sábado, 4 o 5 o 6 arancen, en Los Ángeles. ¡Nos Ángeles! ¡No me acúdame a ti, me acúdame a ti, ¡No me acúdame! ¡No me acúdame! ¡No me acúdame! ¡No me acúdame! ¿Cuál es el que te acúdame que el Señor es el Señor? ¡No, la pregunta es. ¡Tú mirar a ti, y no te acúdame a ti mismo que no te acúdame a ti mismo. Hay veces que hay veces que hay veces, a veces cuando el libro dice, es que está así, y así, y ahora está bien. No te confía. No te confía en mi nombre que estás confiante. No te confía en mi nombre que te dice que no te Jestes no estimó. No te confía en mi nombre que no tienes que obtener un rechonamiento de la wiedza. Tienes un reembolismo en verdad. En realidad, en realidad, que el Señor nos lejaje ayer Tomás y lejaje a ti para hacer cosas más grandes en la vida y yo quiero decirles un ejemplo un hecho, un hecho, muy importante los que me likenérenes ¡Tachamos! ¡También teachamos! ¡Mis no hay 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 ni hay no hay nada ¡Tachemos uniendo! ¡Alto sea un hombre pequeño! Él dice ¿Cuántos me recordó? ¿Este en el mes? ¡Eso, 10,000 dólares ¿15,000 dólares por el mes? ¡Pespite! ¡Pero no! ¿Por qué? ¿No es verdad? Yo soy un desvío. Yo soy un desvío. Yo soy un desvío. Yo no sé cómo me buscan. Yo no sé cómo me buscan. Pero yo no sé cómo buscan. Pero yo entré en un lugar. Un lugar que me buscó. El amor a la vida. El Señor Jesucristo, que me buscan no me ayudan a ti, el tercero. ¡Tengan! 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 ¡Muchas gracias! y el primer día ¿Qué te dice? Cuando se vean a otro como se vean y va a la seguridad. Entonces si yo veo un personaje, si yo hago un estilo de fainse esta. Cuando se vean a ella, yo voy a hacer una actitud de forma. Voy a hacerlo con la paz y hacer un trabajo. Voy a hacer un trabajo. Voy a decirles un trabajo. Simplemente decirles. Si te lo hago un buen para los demás, si te lo hago un buen para los demás, el pardado se muerse lo que hacemos. Hay un trabajo en casa. Son familia, tiene compañeros buenos Vas a empezar con todo lo que quiero es que no hay ayuda Lo que es recuerdo, lo mejor no lo que estás haciendo Lo que el abuelo te quede Lo que ella es recogen Lo que se recogené con trabajo Y en verdad, te cara, te hacer lo que yo diría Hoy me contesté a ti lo wow Me pregunté a ti mas me quiero ¿por qué te vas a nacer? El abuelo me gusta una lección de las mejores Yo le diré que hace más tiempo Hiopi, un transportaje Huhum friede Y solo tienes un patient ¿Te puedes ponerela้ anxiety? Tiendes si tú te muestro Ve động fijo aoughta en el dedique Oración como voy aquí La aura como será Sabía que laAU Malvary Un saludo La Covería Mi особенно Guadu school Mi paciente El prestejo El haz lugar DM Señor Saludos El pecho Dijo Y Hay estas cosas. La Biblia es una edición de una vida feliz, en inglés dicen que es feliz, o feliz. La Biblia es una mejor a casa o la vida, o la vida. Ella es una edición de mi vida. Ella es una edición de mi vida. Las cifras. Y si te tiene 2 ediciones, ¿no? ¿ 5. La edición de una edición de esa edición de cada uno de las sentidos? ¿Tú quieres ir a nadar contra el señor? El cliente puede ser un maquillito, un barato, bienvenido, pero no hay que ir a tu casa. Peque aquí hay un cliente. No sé, aquí hay un cliente, en México, hay gente que aquí hay gente que hay que ir a la vida. Pero hay más alegría que el cliente y el provecho. Hay dos tres trabajos. Todo el trabajo que te acabe. Gracias. Gracias a la mujer. Gracias a la barra. El altar fue a casa Ahí viene la teléfono y la casita el teléfono El altar fue el altar la persona que recibeui la persona le guía la naturaleza más pendiente de ser la madre y mi alma solo y me da una luz y usted me dice y me dice ¿Qué ocurre? Yo digo Él dice que tiene que alANO Que se te ha ayudado ¿Qué ocurre? Yo digo ¿&. ¿. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con un metro? ¿Qué ocurre con un metro? Pero heads y es们最近 están también siendo av começar y otros. ¿Maj상이 expressive?, ¿y artiando? ¿árritas reclamando hacia seguida? ¿No? ¡Tú aslo saber por dates y decirle hasta que bajrara. A las p.com dicen, ¿no, no, 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 no comentamos校, no, 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 no! Mientras péりました que me sentiste mujer esto no volante el send «no supongo mucho». ¡Ay! ¡Ay! ¡ays! ¡Ay! ¡ honey! ¡Th проблемы, habla, te pasa! Ahora, siempre, 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 siempre. Es un divertido. Para hacer un buen judío, para hacer un judío, para un amor y a un buen judicio. Ahora, ve cuánto es que es importante para mi amigo, ser un amigo. Ahora, hay un amigo de muchísima. En México, espero que hayan muchos otros. La gente, de verdad, no me mette en todos. Ellos son me encantan. Me encantan pero no mi nunca. Se trata de la que no no destaca en el lenguaje. La color más grande y la amor a mí, e usted debe autoar el establishment, que no destaca en el lenguaje. La color más grande, e usted debe autoar alindunge, que no destaca en el lenguaje. Eso es un condicion de amor. ¿Qué es un condicion de amor? ¿Bien si quien es lo la bien en el mundo o lo que es lo guapa en el mundo? la vida ¿No me gusta hacer el álcool y el chalabi? ¿Y el es el más grande en el mundo? ¿No me gusta hacer el cúscos que estén? ¿Va un poco? ¿Dagma Rokai? ¿Eso es todo el tío? ¿No me gusta? La amada es en el corazón Me parece que me voy a decirte Ana, es un poco de miedo ¿Me gusta? ¿No me gusta? Lo amo mucho Amor ¿No es verdad? Lo amo Entonces, le digo ¿Hay un 1,000 dólares por favor? ¿Qué es? ¿Esta es la amada? Te agradezco a mi 1,000 dólares. No es la amada. Te agradezco a mi como yo. ¿No? Si yo le digo a mi amigo de tu amigo, pero te acerco a mi bien y eso y eso y eso, no es la amada. Va a. Hácl 230, este es una amada. ¿Eso? ¿No? No porque es porque el maestro quiere hacer, la doña, la doña que se arrume. No porque lo que ella no se arrele, no porque 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 ella no se arrele. Hay gente que pueden conocer a la amada. Hay gente que no entender a la amada. ¿Qué significa? Él va a ver, él va a rooms, no lo sé, no lo haré uso dinero, no lo sé, no lo hice, no lo haré hacer así como esto, y no lo haré hacer así como yo, y no lo haré hacer así como yo. La mejor persona no sabe cómo le hace a suya, sí puede ver qué tipo él, los coartos, y con estas chavales. La única única que nos puede ver el otro es que nos puede ver con él. Se puede ver con él. Pero con él. Pero con él. ¿Qué más oír con él. ¿Qué más déjiegas al otro lado que nos puede ver con él? Es muy bonito. Es un condicionado. Es el alemán, no es nada. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. No es nada. No es nada. No es nada. Y ahora, el niño ha habido un buen día. Ha habido un buen día. Gracias. Love you. Mi saludo, mi saludo. Mi saludo, mi saludo. Mi saludo, mi saludo, mi saludo. Mi saludo, mi saludo, mi saludo. Mi saludo, mi saludo, mi saludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi saludo adhd. Adhd es hiperactividad. No sé si es más. Es hiperactividad, ¿verdad? Hiperactividad. ¿Tienes verán cuánto me ha llegado? Mi saludo, ¿verdad? Y saludo 2 años, también adhd. Mi saludo, mi saludo. 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 Y, a veces, no todas, muchas, hayan, se quedan en la leyenda. ¿Por qué hay una vez que hayan? ¿Qué es la que nos quedan en la leyenda? Ellos estaban en la leyenda. Los días están en la vida. Todos los días están en la vida. Todos los días... ¿Por qué? No es en realidad. ¿Por qué? Tengo la leyenda. Puedo darmele a ella. Lecabé a ella en la clínida. Lecabé a ella. Lecabé a ella si se quiera en la camina. Lecabé a ella. en la fia que asumió 33 y se небольшan la fia de miami y yo le quiero a los carros de los mamás y a todos los papás y a los carros de miami y a la fia de 83 y se descarga y a la fia de miami y se cibela a la tarjeta y se cibela la bida la bada el chile de rosa y no sabe a ver el que es como si como si yo lo que es como si lo que es como si le buscan y le buscan y no te aves quien te aves y es unha el barrio el barrio el barrio mi amado y la veo y le buscan y le buscan y le buscan y le dije, que yo tenía el número de los andos que le gustaba. Le dije a él el número de él. Le dije ¿qué? Le dije a él el número de los andos que me gustaba. Le dije ¿qué? Le dije. ¿qué? Le dije sí. Si el día de la noche el día de las andos no hay que ver con el día. ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le dije ¿qué? No es por la noche de los andos que me gustaba. Pero también ustedes, todos los andos, ¡Suscríbete! 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 ¡Olecé a la calma y capsules de la balancía! ¡Los vemos! ¿Cuáles son? No sé cómo, pero en la guerra. Así que le p scheduling a las heridas, se levantó aquí. ¡Ahí se reyó que él no me dice, yo lo he llamado aquí. ¡Los llevemos ahí! ¡Los DBUELS! ¡Los los hermanos se platina, Todo se llaman, ¡Vogó de porto! ¡Guna! ¡Guna! ¡Eric! ¡Buenas familias, entonces es que Así que uno no sabe dónde va a ir a él y a él. Así que me olvides. Tú te le dices a él, ¿qué tal? Pero realmente, en suerte, en mi alma, algo más malísimo, malo, 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 malo. Y por ejemplo, en la luz del hogar, la gente se va a comer, tú sabes qué tal. Díganos, les regíles a un cláer, es decir, que sí que se sabe mucho más bien, ya lo mítaná, lo mítaná, lo mítaná. ¿Quién sabe? 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 El Me 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 ... aulan artista german Walka a一些 justificar es una asignación nunca lo sabes Le deixo. Hay que decirle algo que yo voy a frayamente. Hay que decirle algo que es algo que es normal. Never, tu me ayude a los pream애 a la persona. Soy una cita que me llaman frente. Por favor, recuerdo esta tema esta de todos mis vídeos. Los primeros de los primeros hombros. Los primeros de los primeros. Recuerdo lo que me hay que decirle algo que era bien. Near mi llamo, siempre me llamo a los negr secondo. De lo que regresamos en tu casa. Con lo que me llamo. Busca en tu boca a ti. Se lo que me pasó cuando lo que estáis en allerse a tu mente. ¡Ena hora de decirle a Dios que el Señor se mueve. ¡Hací un business todo! ¡Az cle structuralo, la mezcla, la marcha milion de dólares! ¡Sete milion de dólares! ¡Por fin de milion de dólares! ¡Güejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡TudéСvabahá! ¡Tudé marabá vávó a la hora! ¡Aber지만 se me ha dejando angelic.... ¡¿Lemá? ¿Ele? ¿Vá vagón? ¡Tú salen! ¡Tú no me�as! ¡Tú tenés toras. considero que 7 años no era de niño 7 años me parles de mis vida mi habitación fue como una grandadilla tan viejía pero no era vivo no era vivo les vies ¡Van a diyor a tu hermos! ¡Thermos es no me encanta! ¡Eso esntéje, nunca encontraron aバイos! ¡Tú se encontraron a la vez! ¡No se trata de las camas! ¡Eta está como me te ha quitado! ¡Tá no le he quitado! ¡No te ha quitado! ¡Eso está mientras que jamás, ¡Eso estaba en la vez! ¡No se understandingó! ¡Ese era un nuevo que no me dejó el Horén! ¡Qué hay que ven! ¡Eso está ahí ¡Challad! ¡Qué hay que enamorarse! ¡No se arrastra! ¡Papante! ¡Habrón! ¡Eso está en el mismo momento! ¡Selite una buena y son. ¡Ahí mataron! una vez que me da un y no lo se reújate a mi vida y si no se reújate a mi vida la vida la vida la vida la vida la vida de la vida la vida la vida si hay gente no es para no La vida es la luz y la luz, la luz y la luz y la luz. que te has lucido que te has a FIOL, que te ha conocido En estos pasos,andalos que te tiene comida ¡Extra que te han dando! ¡Te heaca! Pienes soloiendo, soloiendo, ¿No hay que hacer? No, no hay que no. Pero la hoja que estás por favor Yo no la haría de cara Si eres muy bueno a niños, la una mujer para la edad Yo�ay, yo me fiance. ¿Tú sabes que es el señor Emiti? Es uno que se nos ame en el chico. ¡Héppie! Es lo que hay en cuanto, hermano. Porque lo que hay en las que hay en el otro no hay en el mundo. ¿Losos uno no están en tu vientre? ¿Los uno no están en tu vientre como yo? ¿Los uno no están en tu vientre como yo? ¿Llama el álóquim hacen para ti en tu vientre? ¿Llama el álóquim hacen para ti en tu vientre? ¿Tú sabes, hermano? ¿Llama el álóquim hacen para ti en tu vientre suyo? ¿Se hay en la semana? ¿Por qué te has hecho un chico? y no hay como usted, y no hay como usted. Para el mundo no te acer a alguien que no sabe. Recuerda, me es uno que no sabe. ¿Qué es lo que yo? Me es uno que no sabe cómo es lo que hay. Tú arries lo que hay en el que hay que me acercer. ¿Sabes lo que te gale? Te gale que eres un milliónero. Te gale que eres un gran gran hogar. Hay que hay un rayado. Hay un rayado de la mente. Hay un rayado dentro de tu maría. Hay un rayado de namelylomones de todas las cosas. Y hay unas todas buenas buenas buenas. Me pregunté, ¿ gepensoí, un milliónero dólar o un rayado? A todos nos hablamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero, no, 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 no! Y les da, no, 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 no. Y él dice que es un hombre que se le da alguien o dice que no lo mira el espionante del Fora Le dije a él el hombre que no te used lo que es un hombre que no lo dió Y él le dije a él le dije a él ¿uede algo que quiere amar? le dije a él ni un psiquiatra en mundo que no podemos hablar de nada le dije a él dijo que no puedes dejar de tu ¿todá lo que es una especie de amar? ¿todá lo que es un chai de es un chai de hora que yo yourbo en tus isa nenhuma nana nach amén isa shoppen en el baile de es es solda desde el mundo es decirle de que en abu tu a padre tu a padre es que te va a ver es que te voy a ver si te aviso con la vida decirle a la vida si hay el niño que te daba es eres abu es abu sí yo 사랑a porque lo que hayan todo el día sin arrucción para starse pero no te olvidaré meer en aquello que no te olvidaré mas te darés para informar gracias, gracias, gracias es mi aben, es mi aben cadi es mi isha toppa es mi aben miren marcar a la familia la familia están allí conmigo y además de que un hombre se encuentran conmigo conmigo a todos todos maíz al rey si te imaginas a mi padre a mi padre todo un todo un no conoce ¡Gracias por ver el video! Si te amas, que te amas, te amas, que te amas, si te amas, que te amas, que te amas. Si te amas una Peña buena que te amas y te amas. Y lo sé muy importante es que tienes tu el mundo del mundo, tu amas de la vida de mi padre del mundo. ¿Quién es tu el alma de ti? ¡Quién, mi alma! El Cábado te puso un y y a un rey y le digo, Las hermanas están en los que no tienen la vida y no tienen los que no sabenearle. Los que no saben lo aceptarán. Los que no saben conllevinar en la lucha al mundo, los que tienen hora de comer. Los que tienen bandejas, las voces de caballeles y la ferra. Saya me dici por alguien en mi vida, me encanta un peinado. Me diere en el margarina, yo estaba en eliyue. Esto fue el proyecto. séин gray área conmochando Ignartleben caprio no utiliza ad burgers old et marquilla r movies at 양 stomach 형 me mira conocí a bar en less mine pero de repente en 2 años en 2 años en 2 años la persona seguí a los 2 años en 12 años es todo bien y yo voy a escuchar en 2 entonces así que había como una herramienta y hay 3 filosóficas en 2 años y son 3 que hay que agarar y dice ¿y me dice ¿y me dice ¿qué es? ¿me dice? 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 ¡no ¿no? ¿no? ¿no, no? ¿no? 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 ¡no? Así me he dijo, «¿Gracias? ¿No te miracle?». He dijo, «¿Ya llevo que estoy DIDZ?». Había decir, «¿Y si tienes 5 de los jugadores? ¿Era lo que te decía?». «¿Ahí no me divertido?». La verdad, estoy lo que estaba en la edición. Lechando a ti el más reciente. Yo quiero un hijo de mí. Me interpare un hijo. Me interparece y yo estoy ya 51. Me interparece y yo creo que puedo decirle al Dios. No. ¡Gracias por ver el video! Esther está en mi espuma, y yo le digo a mi espuma. Me dice hoy. Yo le creo. Mi espuma dijo que a mi espuma se loendo a mi espuma. Te vas a mi espuma, te vas a sentir, te vas a tener y me envió, pero te voy a ver. Y yo nikus Yo nikus. Quiero correr hoy en la noche de la casa, pero el mattino Es ver Critería, Te voy a tener en la puerta del Señor, ¡Suscríbete! Él es el poder de aquí Y te asegúrate en mi Yo estoy trabajando en la calle Es el poder de aquí Es el poder de aquí El poder de aquí Uno, dos, tres de ustedes De Mexico De los días De los días De los años De donde voy a hablar de los últimos años Eso es decir ¡Todo a la reputación! ¡Todo a la reputación! ¡Todo a la reputación! ¡Todo a día! ¡Todo a ser un beso! ¡Todo a ser un beano! ¡Todo a ser un beano! No solo a la acercó ¡Todo a la acercó! ¡Todo a la acercó! ¡Gracias! 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 y hoy